¡Devuélvelo! ¡De-VUELVE-LO! En un bosque estoy, no sé dónde estoy Veo un sapo, soy lejos de donde soy Pero voy a ir a descubrirlo, un saltito tras otro Es una gran aventura, vamos rivit rivit salta ya Esto es Amphibia, es una fantasía Una chica normal, en un mundo anormal ¿Qué tendrás que hacer? Lo sé bien Rivit rivit salta ya Bienvenido Amphibia, es una fantasía ya Rivit rivit viviendo en Amphibia Que lejos estoy Puedo sentir un resplandor Tal vez estoy loco Pero cuando te veo yo sé Que no estoy solo Ya no huyo más Tú eres mi hogar No huyo más No huyo más Pero no te veo yo